Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, continuando con MLOps, con MLflow, vamos a ver el MLflow Deployment Server. ¿Qué es esto del Deployment Server? Bueno, pues no es más que un front que ha diseñado MLflow para poder interactuar con diferentes LLMs, comerciales o no comerciales, que a través de una interfaz común. Todo está centralizado, digamos que hace de pantalla de front e interactúa por detrás con los diferentes LLMs, ya sea vía las APIs de estos LLMs, como puedan ser los de OpenAI, los de Antropic o cualquiera que sea de tipo comercial o otros como los de HuginFace que puedan ser servidos o incluso Mistral a través de sus APIs, que como bien sabéis, están dentro del ámbito de los comerciales y luego pues todo aquello que podáis tener en el propio servidor de MLflow, en el Model Registry y que como veremos ahora, todo lo que hemos visto anteriormente pues se pueda, digamos, manejar desde un punto común y también desde un punto común se centraliza pues todo lo que es la seguridad. El front almacena de una forma segura todas las claves de acceso, así no las tenemos que tener distribuidas en diferentes sitios y con múltiples personas o múltiples equipos manejándolas. Bueno, vamos a empezar. Como siempre os he preparado un notebook y os voy a dar toda la información de cómo vamos a instalar, configurar y usar los MLflow deployments, avisaros de que el deployment server está todavía en fase experimental, que es algo en lo que están trabajando, vamos, por ejemplo, otros proveedores como puedan ser Lanchain o el Yama Index, os voy a dar la alternativa de, por ejemplo, de Lanchain, es esta, el funcionamiento es exactamente lo mismo, lo único que, bueno, esto está centrado en los modelos, en todo lo que puedas hacer con Lanchain, cualquier chain que puedas configurar la puede servir con el propio servidor que ellos te facilitan. Y si os tenemos un vídeo en el canal que os hablo de Lanchair, podéis echarle un vistazo y comparar los dos deployments, vais a ver la cantidad de coincidencias que tienen ambas posibilidades. Echar un vistazo al que tiene Yama Lama Index y haremos un vídeo también y así se pueden comparar las tres posibilidades que hay. No obstante, como os digo, sigue estando en estado experimental, aunque, como vais a ver, funciona bastante bien. Bueno, os pasaré aquí el link a la documentación también, que, bueno, está disponible en la documentación de Emelflow. Y, bueno, en definitiva, lo que hace el Lancer, el Emelflow Deployments, como os digo, es crear un front. Este front, en este front, tú defines un endpoint y este endpoint, digamos que interactúa con el API o de, por ejemplo, aquí OpenAI, Mosaic ML, Anthropiz, coger, coger, Azure OpenAI, esto es Google, Google Face, todos estos, Amazon, Mistral, Antogether AI. Estos nunca los he usado, pero bueno, en principio lo que hace es, tú te presenta un endpoint, un punto de acceso, y él redirige la, digamos, la petición hacia la API, por ejemplo, de OpenAI o de Anthropiz, que es lo que vamos a ver, por ejemplo, en nuestro, en este vídeo. Entonces, hay una forma de definir el endpoint, para eso usamos un fichero, YAML file, que os he puesto un ejemplo, este es el que tenemos, el que he desplegado, entonces es un, es un YAML file convencional, convencional, y como veis, aquí, creo que, a ver un segundo, no sé si se me ha caído el servidor, un momento, antes de seguir, disculpar, no, solo que, como lo tengo, lo lancé con, hacia el background, había recibido el prono. Bueno, creamos un, un endpoint, con las diferentes características, de cada, a cada uno de ellos, y a donde se va a conectar, por ejemplo, este, es un, es un modelo, es un endpoint, y con el que vamos a trabajar, con complexions, con, es, con prompt, en progas palabras, y, entra dentro del tipo, el LMVM complexions, ahora veremos esto, la documentación, el tipo de proveedor, el nombre del servidor, del modelo, la clave, que necesita, para, para acceder, y luego, unas, unas parámetros, para, digamos, de, que configuran, el endpoint. como veis, aquí tenemos definidos, complexions, chat, con el GPT 3.5 turbo, con el GPT 4, con, con modelo de embeddings, también, este, también de OpenAI, y luego, he hecho uno, también, con Antropic, ¿de acuerdo? bueno, esto es lo que os he puesto, aquí en el correo, obviamente, para poder hacer, lo que estamos haciendo, es en definitiva, cargar las, las, claves en memoria, eh, o sea, sí, efectivamente, las claves, las que, las access key, de OpenAI, de Antropy, en memoria, luego necesitamos, esta, vaya, emelflow, underscore, deployments, underscore, config, que esto, está apuntando, hacia el fichero, hacia el pad, del fichero, YAML, y luego, melfreude promise target, que solo es la URL, donde vas a escuchar, en este caso, eh, puerto 5000, aunque esto, en el, en el, en el, en el ejemplo, que os voy a mostrar, exactamente, es el 5000, eh, 85888, exactamente, como veréis aquí, que me estoy conectando, al 588, vale, y, eh, bien, entonces, eh, para instalar el servidor, necesitáis instalar, en el mes flow, con la opción, eh, genai, hay una opción, que es all, puedes instalar, todos los, eh, las tools, que vienen con el mes flow, e instala también esta, bueno, si solo queréis instalar, el deployment server, porque vais a hacerlo, en un servidor aparte, pues, con instales, con, con instalar esta parte, os sobra, bien, eh, una vez que has lanzado el server, el server, como veis aquí, una vez que, que habéis instalado esto, lanzamos el servidor, con, eh, emel flow, deployment star server, el config, el puerto donde va a escuchar, la máquina, o sea, que escuchen todas, las interfaz, del, del, del host, y los workers, aquí, si no me equivoco, podemos ver, en el servidor, creo que lo he sacado antes, para que, bueno, si no, vamos a sacarlo aquí, de nuevo, puedes arrancar, desde aquí, puedes ver, desde la línea de comando, que es lo que tiene, el servidor, de deployments, bien, puedes incluso, en, digamos, en forma, en, eh, online, digamos, puedes incluso, refrescar el, el servidor, con nuevos, los endpoints, o sea, un montón de cosas, que ahora abrimos también, vía, el cliente, que también facilitan, bueno, una vez que hemos arrancado, básicamente es esto, necesitáis, el jammer file, con, con la configuración, de los endpoints, que, que, que queréis exponer, o sea, y esto es, pues, como os digo, a todo lo que veis aquí, en el, en el, en los proveedores, los tipos, los tipos, de, de, de proveedores que tiene, y del tipo de, eh, endpoints que está, eh, facilitando, o sea, con cualquier cosa, veis aquí que, no sé, si, eh, se, integra también con, emersflow, cualquier, cualquier, cualquier modelo, que estéis, sirviendo, que hayáis logueado, al, al, en el flow, eh, al, 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 al model repository, puedes integrarlo, eh, aquí, como, lo puedes integrar también a través de esta API, y bueno, los que, ¿qué formas? pues, tienes el típico, extract, o complexions, el chat, y embeddings, no todos los, no todos los modelos, eh, facilitan embeddings, pero bueno, es una forma, como os digo, de, eh, en máscara, digo, de, de, centralizar el acceso a todos estos tipos de modelos en un momento. Bien, eh, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, para trabajar con esto, pues, directamente de, MLflow y deployments, desde, desde un notebook, como estamos a hacer aquí, imaginaros, que queréis interactuar con una, con uno de los endpoints, pues, lo harías a través del get deploy client. Eh, ahora vamos a, vamos a loguear también un modelo a nuestro tracking server, eh, eh, que es el que tengo configurado en local. Si os acordáis de los vídeos anteriores, podemos hacerlo en, eh, en la infraestructura en dockers que tenemos, para esto hay vídeo también en el canal, lo podemos hacer, podemos loguear los modelos o cualquier cosa en, en database que también lo hemos visto, o lo podéis hacer a local si queréis hacer solo un experimento. Eh, yo lo voy a hacer hacia el tracking server que tengo en, corriendo en, en la infraestructura docker. Y bueno, lo que haces es simplemente, eh, adquirir, como he lanzado el servidor en el puerto 588, pues, adquieres el cliente, eh, apuntando a la dirección, eh, donde está el servidor. Si tú haces simplemente un localhost al puerto 588, pues, lo que vas a ver es esto. eh, para aquellos que habéis visto el, 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 el vídeo de LAN server, pues esto os tiene que sonar, vamos, es exactamente lo mismo que vimos en el, en el vídeo de LAN server. Quizás hasta aquí, ¿por qué? porque por debajo están usando lo mismo, están usando FAS API y PYDANTIC, PYDANTIC para las clases de, las, eh, data class de, 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 de Python, y así definen las, como se llaman las, las interfaces. Entonces, solo apuntando al, al propio, al propio servidor, esto lo genera, eh, directamente PYDANTIC, y te genera, todo lo que son los, los puntos de entrada. Entonces aquí ves, eh, de, ha tomado el YAML file, y te genera ya una documentación de como tienes que, digamos, atacar al, al propio, al propio punto de entrada, lo cual te facilita bastante la labor. E incluso puedes hacer aquí, un, un, una prueba, todo lo que quieres para mecanizar vuestros, vuestros, ¿cómo se llama? eh, test, eh, la integración con otras aplicaciones, esto está fantástico, ¿no? Lo son, health, tryout, ¿veis? Entonces cualquier cosa, todo esto, lo, ya lo tiene, la, una vez que configuras el YAML file, todo esto ya te lo da, eh, hecho. Y bueno, todos los esquemas que hay, eh, dentro de, el servidor. Lo dicho, una virguería, eh, y muy, muy parecido, o sea, no porque esté en el canal, pero echarle un vistazo al vídeo que tenemos de Lancerf, y ya veréis que es muy, muy parecido el, el approach, o sea, la forma que lo han hecho es exactamente, siguiendo lo mismo esto, que al final, pues bueno, es una, una forma de poner un, como os digo, un front delante de todos los, eh, LLMs o modelos generativos que, con los que estéis antoando, sean comerciales, o no comerciales. Bien, sigamos con esto. Entonces, aquí con List Endpoint, vas a listar lo que tienes, y como veis, lo mismo que tenemos los cinco modelos que tenemos en la, en el Jammer file, pues los tienes aquí definidos. El 3.5 Turbo de OpenAI, que es con Plesions, tienes el 3.5 con Chat, el 4 con Chat, el ADA2 para Embedings, y el Control Pit para Chat. Y entonces aquí, directamente, estamos, pues hacer directamente Predict, le mandas al Endpoint, al Endpoint me refiero al, al Label que le has dado, en, en esta aquí, eh, donde está, Name, Name, Chat, GTP4, Chat, en este caso vamos a interactuar con el GPT, 3.5 Turbo, cuando invocamos aquí, damos al modelo, y le mandas un mensaje, que te dé una, que te cuente un chiste, Traxidress, aquí vamos a hacer lo mismo con el Dantropic, y aquí hacemos lo mismo, con el DGPT4, aquí le mandamos una instrucción, al, al, al 3.5 Turbo, en el otro punto de entrada, en Complexions, y como veréis, lo que nos devuelve, pues bueno, es que al final lo que nos está devolviendo, es lo que retorna, ni sin más, el, el, el OpenAI, no, hasta, esto es una redirección de la petición, hacia el servidor, la captura, y te la devuelve, ni más ni menos, si veis aquí, bueno, los que estáis familiarizados con OpenAI, sabéis que esto, es de, de OpenAI, no es de Emelflow, como le hemos mandado, una temperatura de 0.5, 1000 tokens, frecuencia penalty, bueno, vale, en fin, que cada vez responde una cosa, pero bueno, lo esperable, veis aquí, vamos a crear una chain, con, con, lanchein, y como Emelflow tiene un, un flavor que es Lanchein, vamos a loguear un modelo, en definitiva, vamos a atacar, a la, o sea, creamos un, 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 un LM, que es un Emelflow, esta sería la forma, de integrar cualquier cosa, que, digamos, aquí estamos creando, digamos, un, un punto de entrada, lo vamos a llamar, eh, complexions, y esta complexions, eh, es, eh, un, eh, una chain, de Lanchein, en la cual, eh, le, 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 le mandamos el, LLM, y le mandamos, eh, utilizamos una template, y la template tiene una, una input variable, que es un adjetivo, y nada, eh, hace ejecutas, aquí podríamos poner invoke, que es más moderno, y bueno, luego lo que hacemos es, loggear el modelo, y luego lo, eh, vamos a poner aquí, SAT, para que veamos, que nos devuelve una cosa diferente, entonces vamos a, a, a loggear el modelo, aquí estamos, eh, digamos, en el entorno, luego lo loggeamos, y, aquí, y, QD, de BISIC, no estándar, apacio, que conseguimos tratar, en model, bueno, aquí debería, debería, en todo caso, haber, haber escrito algo diferente, porque, ha dicho una cosa un poco estúpida, bueno, si es diferente, eh, pero bueno, esto es como, como muchas veces, es, es discutible, y lo último, y, ah, lo que os iba a enseñar, en el MLflow, al final, nos ha creado un experimento, que, en el experimento, esencialmente, loggeamos, el, el modelo, y, bueno, para los que, modelos, es un modelo, nanshain, y lo tenéis aquí, los que seguís, el, el canal, pues, eh, ya sabéis, que esto, bueno, es un, pues, un PY model, de, un Python model, de, de, es el, digamos, el, 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 el estándar, para loggear cualquier tipo de modelo, en MLflow, y, bueno, como veis, esto, no lo ha loggeado, siguiendo el, el protocolo, que tiene MLflow, para loggear cualquier modelo, lo puedes hacer, con el formato, de, de, de la librería, ya sea, Pythorps, ya sea, CycleRain, ya sea, Prophet, o, lo haces, con el, Python model, y te, esto es estándar, cualquier modelo, que, que quieras, incluso, uno que te definas tú mismo, lo puedes loggear al sistema, eh, con, lo puedes loggear, para, lo, exactamente, lo puedes loggear en el MLflow, y todos van a tener, los mismos componentes, en ellos, como bien sabéis, os crea la descripción del modelo, en el, en el ML model, aquí está todo lo que necesitáis, para identificar el modelo, la signature, el, 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 la versión de MLflow, que has usado, eh, los tipos, eh, de, el, el Flable, en este caso, es un Lanchain, con la librería, que lo has usado, el tipo de, eh, como se dice, de lo que necesitas, para, para poderlo distribuir, en cualquier otro interno, como es el, con Diyaml, o el Python YAML, en el, con Diyaml, pues, tienes las librerías, que necesitas, en el Python lo mismo, y el Python apunta, un, requirements TXT, y aquí lo tienes, esto es para los que, ya lleváis tiempo, viendo vídeos de MLflow, pues, os sonará bastante familiar, y lo último, bueno, pues, para, eh, como se dice, puedes establecer esto, al final, es, solo para, digamos, automatizar, si quieres, en una aplicación, automatizar, para obtener, donde, donde tienes el deployment server, pues, lo haces a través de, de estos dos métodos, el set deployment target, y el get deployment target, y bueno, también, una, otra forma de interactuar, es, vía, una, la res, full interface, que tiene, el propio, eh, en el server, y puedes, hacer lo mismo, que, que hemos hecho, aquí, utilizando el cliente, esto sería, programáticamente, dentro de una aplicación, y esto sería, hacer directamente, una recuesta al server, como hacemos, pues, y haciéndola, con el cool, que como bien sabéis, es una herramienta, para, para mandar peticiones, ya sean, get o post, a la, a un, a una, a una interface, o a un servidor web, y bien, pues eso es todo, la verdad que, es una tool, que también, la, le tendremos que tener, en, en el radar, porque, va a dar, yo creo que, que como otras, que están saliendo, por, con otros fabricantes, va a dar que hablar, porque, bueno, como veis, en caso de una empresa, donde, o una compañía, donde estéis trabajando, con múltiples, proveedores, de, y a generativa, pues esto, bueno, pues es una solución, bastante, interesante, pues, para poder tener, todo centralizado, y darle, una, una interfaz única, al usuario, como os estoy diciendo, imaginaros, que, le queréis dar, a, a un usuario, pues la alternativa, de que pueda interactuar, con diferentes modelos, y que elija, la mejor respuesta, o la que le cree, él cree, que es, que es más adecuada, ya que, lo mismo, que en cualquiera de estas, por ejemplo, en la parte de, compresión, luego podéis bajar aquí, la documentación, veréis que, cada, cada interface, por ejemplo, le puedes, le puedes mandar, bueno, estos son los parámetros, pero luego, veréis que tienen aquí, las, los parámetros, que puedes mandar, no la temperatura, maximum tokens, y stop, por ejemplo, en el chat, más o menos, más o menos, lo mismo, en los mensajes, cuando estás chateando, pues, mandas, una lista de mensajes, que contiene el rol, y el contenido, bueno, esto es lo mismo, que hacemos, cuando interactuamos, directamente, con la aplicación, si es que no hay más, y los embeddys, o sea, todo esto, lo puedes estar manejando, puedes imaginar, que, podrías estar, dándole la oportunidad, a un, o a un número de usuarios, dependiendo, de lo que quisieran hacer, que pudieran, elegir el modelo, con el que quieren interactuar, pues, por afinidad, o porque crean, que le sale, o porque sencillamente, es más potente, no, que al final, veis, que la evolución, de los modelos, no está siendo, la misma, veo también, no obstante, que la adopción, de los nuevos modelos, por lo menos, en la herramienta, pues, parece que está tardando, no sé si, qué versión, estamos manejando aquí, la última, esto tampoco, quiere decir nada, porque creo, que la documentación, a veces, no va a la par, de lo que está haciendo, el propio, el propio modelo, o sea, el propio Emelflow, de las capacidades, yo creo, que algunas veces, se olvida, de documentar, todo lo que tienen, pero bueno, dicho aquí, tanto, por ejemplo, Antropic, ya estaba, hace, hace ya, casi seis meses, Cloud 3, que ya, es un modelo, muchísimo, más potente, que cualquiera de estos, y permite, como bien sabéis, el tema, esos modelos multimodales, no veo esto, que, por lo menos, no parece, que de momento, tengamos esta aquí, bueno, incluso, o los modelos, nuevos de Google, el Gemini, en los cuales, podemos también, mandarles, inputs, no estructurados, como puedan ser, imágenes, audio, o ficheros, no, supongo que, lo irán evolucionando, y conforme, conforme, lo tengamos disponible, pues, podremos empezar a hacer, pues, muy bien, eso es todo, espero, que os haya gustado, y, y nada, como os digo siempre, dadme un like, si os ha gustado, suscribiros al canal, si, si no, si no estáis suscritos ya, y compartir con amigos y colegas, para ayudarme a promover el canal, venga, un saludo, hasta pronto, un saludo, y, 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 y,